Hola, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a hacer la portada de sociales Me inspiré en Mañana será bonito de Karol G Me parece que es una buena idea y queda muy bonito Espero les guste, vamos al paso a paso Vamos a tomar la hoja y la vamos a doblar así Voy a aplicar pegante en barra pero también pueden pegar o utilizar silicona líquida Y pegamos así Voy a colocar este cartón para que no me pase a la otra hoja Ahora vamos a escribir sociales Esto es un marcador fluorescente Bueno, acá lo que hice fue delinear con marcador de punta fina O punta delgada y con color pinté así el borde Me parece que estos dos colores quedan muy bonitos O hacen un contraste muy bonito Pueden delinear así o pintar el centro Me parece que queda mejor pintándolo Ahora voy a tomar la regla y vamos a trazar así Como tres renglones y vamos a pintar con el mismo marcador fluorescente Igual vamos a delinear acá Y pintamos más o menos un centímetro Con marcador negro vamos a hacer estos cuadritos Los vamos a hacer así Nos vamos guiando de cada renglón Vamos a pintarlos Y esto lo hacemos acá en esta parte y terminamos de hacerlos acá Ahora con el marcador, perdón, con el color fucsia Vamos a pintar así clarito Y pintamos todo Nos quedaría así En esta parte hice un borde con marcador negro Igual vamos a bordear acá Hacemos la línea con el marcador negro Nos quedaría así Vamos a dar vuelta y vamos a empezar a dibujar Este dibujito de mañana será bonito Lo busqué en Google así como les estoy enseñando Les estoy mostrando También pueden sacar la imagen Y la pueden imprimir y pegar Me parece que esta es una idea muy bonita Y muy original Acá yo ya había hecho el dibujito Y lo borré para hacerlo más fácil y más rápido Como les digo Ya saben cómo buscar esta imagen en Google Vamos a hacer ahora los ojitos Miren que está súper fácil de hacer La boquita Para los que saben dibujar les va a quedar muy fácil Igualmente para los que no saben Porque pueden imprimir la imagen A color Recortarla y pegarla Y ya estos dibujitos que estoy haciendo Ya los pueden hacer más fácil Como pueden ver son líneas Hojitas Que vi en la imagen Acá va una abejita Que son dibujitos como de primaria O sea son fáciles de hacer Vamos a hacer acá una estrellita Y acá vamos a dibujar un tiburón Voy a utilizar una tapa Pueden utilizar cualquier utensilio redondo Para hacer acá esta curva Vamos a terminar de dibujar los ojitos Y vamos a empezar a pintar Voy a hacer esta parte con color lila Voy a hacer una bolita en cada ojito Que sería la lucecita Si desean puedes hacerlo O si no pueden hacerla con Con vinilo Con vinilo blanco Y vamos delineando así Hacemos las pestañitas Y las cejas Ahora con color rojo La naricita Y la boquita con color fucsia Y voy a delinear esta partecita de la boquita Con un color rosado Pintamos esta parte Y con beige Pintamos el cuerpo Nos quedaría así Vamos a pintar ahora Las uñitas color fucsia Y ahora vamos a delinear Este es un micropunta Que es un marcador de punta delgada O punta fina Y delineamos así Vamos a hacer estas Estas son como unas ostricas Hacemos estas rayitas Y el ombliguito Lo hacemos color rojo Seguimos delineando esta parte De la sirena Y estas líneas También Estas Partecitas que dibujé Vamos a hacer ahora Las escamas Dibujamos estas rayitas Acá en la cola Y con un marcador Fluorescente fucsia Vamos a pintar El cabello Miren como se ve de linda Por eso fue que me llamó Tanto la atención Esta imagen Porque además de que está de moda Es muy bonita Pintamos la flor O la delineamos Con color negro Y voy a hacer así Como una sombrita Con el color negro La otra parte del cabellito También la vamos a terminar De pintar Ahora vamos a tomar El color rosa Y vamos a pintar así Esta parte Clarita O sea Con un rosado Claro Porque la idea Es que se distinga Que resalte bien La imagen De la sirena Pintamos así Encima De Las siluetas Que hice Y ahora con azulito Esto es un azul claro Vamos a pintar Acá estas partes Me parece que se ve Muy bonito Creo que hacer Portalápices Con esta imagen También debe quedar Muy bonito Espero que me dé tiempo A hacerlas Porque ya se acerca El 14 de febrero Vamos a hacer Los cacheticos Color naranja Y vamos a delinear Con color negro Ya terminé De pintar ahí El cabello Y vamos a delinear Así Con rojo Vamos a hacer Estas líneas Y hacemos líneas También en este lado Igual en este Y ahora Acá lo que hice Voy a hacer un dado No les mostré Porque No Se entre bien La cámara Entonces No 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 les pude enseñar Como lo hice Pero es súper fácil Es un cubito Y vamos delineando Cada Silueta Estas partes Las voy a hacer Con el marcador Charpy Más gruesas Y seguimos delineando La estrella Y todo Como les decía Se acerca El 14 de febrero Que yo les dije Que iba a hacer De todo un poco En este canal Y el 14 de febrero Es de amor O sea que voy a empezar Hacer los videos De amor Voy a borrar Estas líneas Es opcional Si lo desean hacer Pero yo quise Borrarlas Y ahora Con estos Tres tonos De azul Voy a hacer El fondo Voy a pintar Todo el fondo Bueno Lo voy contando No voy a poder Hacer como Más portadas Voy a ver Si tengo tiempo De hacerles Siquiera otra Para mañana Porque empecé Muy tarde Los videos De escolares Porque también Se acerca La época escolar Ustedes saben Que ya Los estudiantes Entran en febrero Hubiera querido Hacerles muchas cosas Carpetas Pero más adelante Se las voy a hacer Porque como les digo Empieza el 14 de febrero Y a muchos Les gusta También dar obsequios En esta fecha Tan especial Esta fecha La celebran En Estados Unidos Pero muchas personas También la celebran Acá en Colombia Entonces quiero Empezar a hacerles Cajitas Tarjetas Como les dije El canal Yo lo cambié De todo un poco Para poder hacer De todo Entonces Voy a empezar Con los videos Ya la semana Entrante Terminamos de pintar Con el color Azul claro Miren como va Quedando de bonito Se ve un fondo Muy bonito Me parece que los azules Son muy bonitos Para esta sirena Y voy a terminar De hacer más corazones Hojitas Otra estrellita Por acá Más líneas Y otra Estrella Que me quedó mal Pero bueno La hacen bien Y así nos quedaría Ya pintada Vamos a dar vuelta Y listo Miren que belleza Me pareció muy novedosa Me encantó esta imagen Espero que a ustedes También les guste Y que la hagan Porque la verdad Es que queda muy bella Hasta pronto Miren que belleza 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 Miren que belleza